Las últimas declaraciones de Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, apuntan a un posible sabotaje por parte de Sony para que el acuerdo entre Activision Blizzard y Microsoft no se lleve a cabo. Hablando con el medio financiar Times vía VGC, Bobby Kotick señaló que Jim Ryan, el jefe de PlayStation, ha dejado de hablar tanto con Activision Blizzard como con Microsoft. Según comentó, cree que Sony trata de sabotear la adquisición. De repente, todo el equipo de liderazgo de Sony dejó de hablar con la gente de Microsoft. Creo que todo esto es porque Sony está tratando de sabotear la transacción, afirmó Kotick. El CEO de Activision Blizzard también reveló que, según él, los ideólogos se están apoderando de las agencias, lo que está complicando la situación. Kotick asegura que no tiene sentido la idea de que ambas compañías no apoyarán a PlayStation una vez que se lleve a cabo la unión. Toda idea de que no vamos a apoyar a PlayStation o que Microsoft no apoyará a PlayStation es absurda. Financial Times se puso en contacto con Sony para aclarar toda esta cuestión, y lo único que afirmó es lo siguiente. Estamos en contacto con Microsoft y no tenemos más comentarios sobre nuestras negociaciones privadas. Las declaraciones de Kotick llegan en un momento muy complicado para la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft por un total de 69.000 millones de dólares. La última novedad es que la Autoridad de Mercados y Competencia, CMA, presentó esta semana un informe provisional describiendo el acuerdo como algo negativo para la industria de los videojuegos y, sobre todo, para los propios jugadores. Según la CMA, el acuerdo llevaría a que todos los jugadores vieran precios más altos, una gama más reducida, una calidad inferior y un peor servicio en las consolas. Sin embargo, ese mismo informe también enumera una serie de soluciones que se pueden llevar a cabo para que el acuerdo entre Activision Blizzard y Microsoft llegue a buen puerto. Otros organismos también están en contra del acuerdo, como es el caso de la Comisión Federal de Comercio, que presentó una demanda en diciembre para bloquear el acuerdo. La Unión Europea ha sido de las últimas en unirse a esta ola de rechazo.